Estamos en el barrio Batalla de Tucumán, vinimos con José a visitar a Cristina, que vive con sus dos hijos y un nieto. Yo cobro la pensión de siete hijos y hace cinco años que me dedico a la repostería. Las herramientas con las que costaba Cristina para su emprendimiento eran muy precarias. Me tenía que ir a la casa de mi hija, a dos cuadras, a hornear porque con el horno que yo tengo no me daba basta. José se enteró de la situación de Cristina, que se encontraba triste, sin esperanza. Hoy me sorprendieron, vino el senador trayéndome la batidora y el horno. Con esta herramienta Cristina va a poder salir adelante y va a poder seguir ayudando a su familia. Yo he visto en la televisión que ayudaba y yo decía algún día va a venir a ayudarme a mí. Ver la felicidad de Cristina cuando le entregamos esta herramienta y que nos agradezca el hecho de que José le haya devuelto las esperanzas para poder seguir adelante es una gran satisfacción. Quiero que sea José gobernador, tiene que ser gobernador porque él es de nosotros.